Mejoramos nuestro servicio. Trabajamos para brindarte un servicio de calidad. Pese a mantenimientos e inspecciones constantes en la derivación Salinas-San Juan de Tarucani, la línea de media tensión ha venido presentando problemas. Frente a ello, instalamos indicadores de fallas en 10 puntos a lo largo de la línea, en el tramo donde, según análisis, había mayor probabilidad de encontrar el error. Con lo cual, permitirá identificar y sectorizar el punto. Apenas ocurra una falla, nuestro equipo verificará el indicador que emita señales luminosas y realizará trabajos correctivos. Templado de línea de media tensión. Cambio de aisladores. Cambio y o mejoramiento de armados. Garantizando la continuidad del servicio. En SEAL, trabajamos por la mejora constante de nuestro servicio. Porque somos la energía que ilumina Arequipa. SEAL, crecemos con energía.